hola qué tal amigos abelera aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a masterpiece skywarp así es esta es la versión takara de masterpiece skywarp y es que digo ya había salido una versión de masterpiece skywarp de takara pero era el usando el viejo modelo de los seekers ya saben esta es una versión del masterpiece 11 de de starscream el set de coronación y aquí podemos ver pues que se convierte en el clásico jet f15 en el que se convierten los seekers muy bonito bastante bastante grande tiene todas las mismas características de los anteriores versiones de este de este molde el radar símbolo de séptico en aquí en el en la nariz del jet los rayos nulificadores que no sé que están en una bisagra este el freno aéreo que está acá de en la parte de atrás está muy bonito las turbinas que giran bastante bastante padre la verdad es que esta figura digo viene a completar el el trío clásico de los seekers si es que ustedes compraron el masterpiece thunder cracker de takara yo estoy yo confío en que en algún momento takara conociéndolos a los desgraciados van a sacar el al al thunder cracker en su versión de masterpiece 11 de llamémoslo porque seguramente así lo van a bautizar los desgraciados pero vean ustedes qué bonito la verdad es que me agrada bastante este este jet pero realmente la la cosa con este con este cuate es que pues está básicamente para complementar su trío de seekers no si ustedes tienen a los a los tres seekers originales o en este caso si ustedes tienen al set de coronación de starscream y aparte tienen al thunder cracker de de hasbro esta es la versión modificada de ese molde para que los tres se vean acá chulos de bonitos miren traen al doctor arqueville ya saben muy bonito que está de hecho con el mismo plástico con el que está hecho en todo lo demás trae la pistola de megatron que ustedes ya ya la conocen muy bien es la que trae sound wave también es la que trae el otro mega de starscream o sea trae todas las las características del molde que ustedes ya conocen y como ustedes ya lo conocen de hecho voy a les voy a poner una una en la descripción del vídeo les voy a poner el link para que vayan ahí no me refiero al de celda para que vean mi revisión anterior del starscream set de coronación para que ustedes vean este molde y para que ustedes vean la pues ya la 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 versión de la transformación de este que es bastante ingeniosa le agregaron algunas cosas que por la por la necesidad de shogi kawamori del diseñador original le le habían quitado al molde original pero pero aquí está nuevamente y muy muy bonito la verdad si les interesa la transformación vean el link aquí abajo yo por mientras voy a transformar a este y ahorita nos vemos ok mis queridos amigos aquí está nuevamente para ustedes y esta vez en modo robot el buen amigo skyward que como ustedes pueden ver pues ahora sí ya no tiene el problema ese que tenía el molde el molde anterior que que no se podía parar y y quién sabe que tantas cosas ahora ahora skyward ahorita que lo estaba transformando su dedo índice salió volando y no lo encuentro es lo único malo de estas de estos rehusos del molde que de repente se algunas cosas de tolerancias y control de calidad se van se van degradando un poquito pero espero encontrar ese dedo índice si no skyward no va a tener con qué empujarme por las escaleras ok pues bueno aquí vemos skyward muy bonito la verdad bastante bastante bueno este se complementa bastante con el otro seaker que tengo que es starscream vamos a verlo ahí está parte de la santísima trinidad de de seekers de la generación 1 digo hay quienes más fan de los coneheads yo soy fan de de estos porque son los clásicos vean ustedes qué bonito y los colores tacara tacara es re bueno haciendo haciendo estas cosas hasbro de repente por tomarse sus libertades creativas de que hay que no no quieren vender el mismo juguete tantas veces y que quién sabe qué me hago para acá las luces y así no sé no se chamuscan los juguetes tampoco pero bueno este con el cuento de que quieren no quieren vender el mismo juguete tantas veces y que quién sabe qué pero vean ustedes qué bonito la comparación realmente no tienen nada nada extraordinario estos dos pero si ustedes son fans de los seekers la verdad es que esta este set es imperdible ahora sólo necesito quiero y deseo a un thunder cracker para tener a mi santísima trinidad de los seekers vean ustedes qué bonito contraste el morado el lila muy muy bonito estar stars cream este stars cream es más gris que la versión original del molde pero no importa así lo quiero así me gusta así es como yo soy feliz y este sky warp es una excelente excelente figura que si ustedes juntan masterpiece pues seguramente ya lo tienen pero la verdad es que es muy 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 bueno o tan cara necesitamos un megatron versión 2 por favor que esté mejor a escala con estos muchachos digo ay dios mío a veces toman unas decisiones tan extrañas pero bueno amigos amigas soy obelir estos son sky warp y stars cream masterpiece y nos despedimos